... ...sienta Cádiz cada mañana... ...escucha a nuestra gente cada día... ...siéntase orgulloso de su radio municipal... ...honda Cádiz Radio... ...92.8... ...son la agenda cultural, social y artística... ...hoy comienza el programa de actividades... ...que la librería Manuel de Falla... ...ha organizado para estos días de fiesta... ...así que tomen nota... ...hoy a partir de las 7 y hasta las 9 de la noche... ...el escritor Julio Molina Fon... ...va a estar en este establecimiento de la Plaza de Mina... ...para firmar ejemplares... ...de unas grandiosas historias... ...que llevan por título... ...La pequeña historia de Cádiz... ...y es la historia de todos nosotros... ...esta tarde de 7 a 9... ...en la librería Manuel de Falla... ...que como saben está en la Plaza de Mina. ...y una gran cita importantísima... ...y muy esperada, muy esperada... ...señoras y señores... ...el gaditano, el gran pianista y compositor... ...Manolo Carrasco... ...hoy lo tenemos en el Gran Teatro Falla... ...va a estar... ...va a actuar esta noche... ...y mañana también, mañana sábado... ...para presentar su última gran obra... ...titulada Vive la Pepa... ...a partir de las 9 de la noche... ...1812, Vive la Pepa es una... ...es un maravilloso espectáculo audiovisual... ...que conmemora el Bicentenario... ...de la Constitución de Cádiz... ...el pianista va a ofrecer un concierto de pasión... ...de muchísima fuerza... ...junto a los solistas de su quinteto de cuerda... ...en el que recrean... ...una fantasía musical sobre el evento... ...constitucional... ...sobre esta gran efeméride... ...qué punto final más hermoso... ...y más apoteósico... ...hoy y mañana en el Gran Teatro Falla... ...con la genialidad de nuestro gaditano... ...Manolo Carrasco. Y hoy en Santo Domingo... ...actuación de la coral polifónica... ...Canticun Noguna... ...a los pies de la patrona. Y nos vamos al baluarte de la Candelaria... ...porque comienza Festi Kids... ...a las seis y media... ...actuación del grupo Leda 3... ...hay que recordar que vale seis euros... ...y los niños son gratis. Y hoy a las seis y media... ...en el Palacio de la Navidad... ...en la Plaza de San Antonio... ...en la Casa de Aramburo... ...se presenta el libro... ...Mil Cosas que no te dije... ...antes de perderte. Y volver a nuestra niñez... ...viendo, recordando y sonriendo... ...con los autos de Navidad... ...tan tradicionales, tan gaditanísimos... ...a las ocho de la tarde... ...en el Teatro Cómico... ...representación a cargo de la compañía... ...la tía Norica. Y seguimos en clave de Navidad... ...a las ocho y media... ...en el Colegio de San Felipe Neri... ...actuación de la Escuela de Música... ...de San Felipe Neri. Y en el barrio más flamenco de Cádiz... ...está el Centro Flamenco La Merced... ...hoy a las nueve de la noche... ...actuación del gran grupo de villancicos flamenco... ...Toma Castaña. Y también tenemos hoy cita en el Café Teatro Paipa... ...y a las once de la noche... ...Pastoral Chirigotera... ...actuación del grupo Las Peladillas... ...que funden los cuples con villancicos navideños... ...la entrada cuesta cinco euros con consumición. Las once y cuarenta y cuatro minutos de la mañana... ...seguimos adelante por esta magnífica mañana... ...qué día más fabuloso hace hoy... ...en toda la provincia de Cádiz... ...un poquito de frío pero no importa... ...porque hace un solecito... ...que bueno, lo suaviza y calienta... ...y es buenísimo el día... ...que podemos disfrutar hoy... ...así que ya saben... ...póngase guapos y guapas... ...y salgan a la calle y disfruten... ...disfruten de esta belleza de día... ...y también gracias por estar ahí... ...gracias por compartir cada día... ...lo más importante que tenemos... ...y ya sabemos que ha recibido el regalo... ...y nos alegramos muchísimo... ...por estar ahí, por haberlo recibido... ...y en este veintiochón de diciembre... ...Día de los Santos Inocentes... ...pues vamos a felicitar a esas otras personas... ...que están celebrando... ...como por ejemplo el que... ...José Luis... ...eso, Sonomástica. Felicidades a Ágape, Bonifacio... ...Calínico, Castor, Cesario... ...Domiciano, Donna, Eustracio... ...Eutiquio, Indes, Rogaciano... ...Teodoro, Teófila, Troadio... ...y Víctor Hombre... ...felicitaciones a nuestra alcaldesa... ...hoyes, Susanto... ...muchísimas felicidades... ...señora alcaldesa... ...bueno, pues muchísimas felicidades a todos... ...y ahora vamos con otra cosa... ...hoy tenemos el cielo un poco nuboso... ...prácticamente despejado y precioso... ...brillante, brillante... ...temperaturas mínimas sin cambios... ...y máxima en ligero ascenso... ...los vientos son flojos... ...de dirección variable... ...siendo del nordeste flojos... ...a moderados en el litoral atlántico... ...tenemos levante moderado en el estrecho... ...de Gibraltar... ...la temperatura máxima hoy va a rondar los 16 grados... ...y la mínima los 10... ...y hoy va a ser un día excelente... ...para salir a pescar con esa caña... ...con ese carrete, con esos señuelos... ...que imagino que ya estarán preparados... ...la Pleamar va a ser a la 1 y 48 minutos del mediodía... ...con el coeficiente 77... ...la va a jamar a las 7 de la tarde... ...48 minutos... ...con 78 grados de coeficiente... ...y en cuanto a los mejores momentos del día... ...para salir a pescar con esa caña... ...que está esperando y está deseando de salir... ...bueno pues presten atención... ...porque va a haber una actividad muy alta... ...entre la 1 y media del mediodía... ...y las 3 y media de la tarde... ...y una también actividad muy alta... ...entre las 6 y 40 minutos de la tarde... ...y las 7 y 40 minutos... ...recordamos ahora algunos de los acontecimientos... ...que ocurrían un día como hoy... ...un 28 de diciembre... ...era el año 1836... ...españa reconocía... ...la independencia de México... ...en un tratado de paz y amistad... ...entre ambos países... ...en 1895... ...primera proyección pública comercial... ...de una película... ...era la titulada... ...Salida de los obreros... ...de las fábricas Lumière... ...en el Gran Café de París... ...Ruentgen presentaba en Gusburgo... ...su primera comunicación... ...sobre los rayos que llevan su nombre... ...conocidos también como... ...los rayos X... ...era el año 1993... ...cuando el Banco de España... ...intervenía Banesto... ...y sustituía... ...a su Consejo de Administración... ...debido a un desfase patrimonial... ...de 605.000 millones de pesetas... ...en 2005... ...GIOV-A... ...el primer satélite... ...del futuro sistema europeo... ...de localización Galileo... ...alcanzaba con éxito... ...la órbita terrestre... ...y ojalá que esas personas... ...que tanta falta le hace... ...y que tanto trabajo les costó... ...comprar el cupón... ...tengan suerte... ...y le haya tocado el cupón... ...de la ONCE... ...o de la Primitiva... ...mucha suerte... ...el número premiado anoche en la ONCE... ...fue el 49.057... ...4, 9, 0, 5, 7... ...y la combinación ganadora de la Primitiva... ...fue para los números... ...2, 5, 31, 33, 43 y 49... ...complementario para el 47... ...y reintegro para el 2.